Este hotel de Manhattan se encuentra a tan solo un minuto a pie de la estación Penn Station. Ofrece conexión wifi gratuita y habitaciones con vistas a la calle. Las modernas habitaciones del Manhattan West Hotel incluyen televisión portable de pantalla plana y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El hotel cuenta con recepción 24 horas y ofrece servicio de limpieza en seco. El West Side Manhattan Hotel se encuentra a un minuto a pie del Madison Square Garden y a cuatro minutos a pie de las líneas de Metro A, C y E. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.